Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, Diego, este amigo José PES4EVER comentando y nada amigos, hoy tenemos un vídeo referente al nuevo título de EASPOR, al EASPOR Fútbol Club 2024, o sea ya sabéis que este año va a salir el nuevo título, cambiando el nombre, veremos a ver por donde nos salen, pero amigos tiene pinta de que quieren ir con todo en el tema de licencia, en el tema de mejoras, ojito que ha salido el trailer del Madden 24 y trae Rain Tracing, si, si, Rain Tracing, ojito a ver que hace EASPOR con el nuevo EASPOR Fútbol Club, ojito que van con todo, suscríbete al canal, reventa el like, comenzamos. Y nada amigos, y nada amigos, antes de empezar el vídeo, quería comentaros esto que se me pasó por alto, el 27 de junio, o sea el 27 de este mes, EASPOR meterá el Mundial Femenino en FIFA 23. ¿Qué significa esto? Que no ha parado FIFA de meter contenido, es verdad, y lo vuelvo a reconocer, que el gameplay deja mucho que desear, sobre todo para nosotros los que llevamos jugando tantos años a Pro Evolution Soccer y venimos de un gameplay más realista, pero en tema de contenidos, la Champions Femenina, todas las ligas femeninas, todos los estadios que han metido, ahora van a meter el Mundial Femenino, que puede ser el último Mundial Femenino que sigan pudiendo hacer, pero ya sabéis que la FIFA es el que manda tanto en el Mundial Femenino como en el Mundial Masculino. Así que amigos, gratuito el 27 de junio para FIFA 23, el Mundial Femenino con todas las selecciones. Vamos a ver cuántas sedes de estadio meten, ya veremos, pero ojito, ojito, que no para, no para de meter contenido, y los que llevamos tantos años jugando a PES y le exigimos a Konami, Konami por favor, no te digo que seas EASPOR, porque EASPOR ya sabéis que está años luz de Konami ahora mismo, pero cojones, con el perdón, mete modos de juego, mete la Liga Master, mejora el gameplay, mejora el gráfico, mejora el juego, el menú, pero bueno, te dicen no, es free to play, te jodes como no des. Bueno chavales, pues ya sabéis que la competencia lo sigue haciendo bien, en este aspecto, en tema de contenido, y Mundial Femenino para el 27 de junio, lo veremos en el canal, lo probaremos. Bueno amigos, aparte de esto, nos vamos ahora con el tema de el Fútbol Club 24, EASFútbol Club 24, ojito, ojito a lo que se lanzó Madden 24 hace unos días, le damos al mute por tema de copyright y ojito. Ojito a los movimientos, esto es sin game, no es cinemática, supuestamente, dicho por los chavales de EA Sports. Confirmado el Ray Tracing en el Madden. Ahora mi pregunta es, ¿meterán el Ray Tracing en el nuevo FIFA, bueno el nuevo FIFA, el nuevo juego de EA Sports de fútbol, ojito, aquí lo vemos, traducimos, que el Fútbol Club use la misma tecnología hace falta, pone por aquí, porque está en años luz el juego de Madden con el de fútbol. Madden 24 es el primer juego que usa Spain, Spain, ¿vale? Pero el plan es expandir para los demás modelos personajes, ojito, ojito, a los movimientos, a la calidad de realismo que tiene el Madden 24. Y ahora mi pregunta es, ¿tan difícil es todo esto añadirlo al juego de fútbol? ¿tan difícil es tener un gameplay en condiciones? Me diréis, no, por el online, bueno, es que el Madden y todos los juegos de EA Sports tienen cartitas, pero tienen más realismo que el propio, en este caso, FIFA 23. Por eso, esa tecnología que está utilizando el juego de Madden, que se ve brutal la iluminación, los movimientos reales, todo, todo, incluso con el Ray Tracing, ¿por qué no lo añaden o lo meten en el nuevo juego de EA Sports de fútbol, que será el Fútbol Club 24? El EA Fútbol Club 24. Pues esto se pregunta a nuestro amigo Mati Gamer, que es uno de los que más sabes y más informa de la comunidad de FIFA. Seguimos. Y nada, amigos, no quiero hacer un vídeo muy largo. Para terminar, EA Sports sigue con sus licencias. La Champions, la Copa Libertadores, la Premier, la Bundesliga, la Liga, sería todas las ligas del fútbol mundial de primer nivel de Europa, las tiene. Lo que se quieren es expandir por Sudamérica. Vale, veremos a ver si llega alguna liga nueva. Se estaba rumoreando la liga de Paraguay o la liga de Perú. Bueno, el tema de licencias. Ojito que EA Sports podría robarle dos licencias muy, muy importantes a Konami. Y esos son el Fútbol Club Barcelona, el talón de Aquiles de Konami y el Manchester United. Ojito que si lo cogiera EA Sports sería exclusivo. ¿Qué significa? Que Konami no podría tener ni el nuevo Carnot ni Old Trafford. Se rumorea, ¿eh? Eso no es nada oficial. De todas formas, hicimos un vídeo en el día de ayer que el 22, si no me equivoco, el 22, fin de la semana del 22 de junio, Konami hará un anuncio o una información al respecto, tema de alguna licencia. Pero a veces una licencia nueva o una pérdida o una renovación. Y bueno, amigos, no me quiero enrolar mucho más. Lo único que digo es que EA Sports sigue subiendo, añadiendo contenido y Konami se queda estancada. Yo les digo una cosa. Lo dijo el representante, uno de los representantes de marketing o del proyecto del EA Football Club, es el nuevo juego de EA Sports desvinculado de la FIFA, que van con todo. Que van con todo en temas de licencia, en temas de modos y de novedades. Entonces, veremos a ver si el talón de aquí de EA Sports, que es el gameplay, veremos a ver si lo mejora y lo arreglan. Si lo arreglan, ya sabéis, no habría... Si el gameplay del nuevo EA Sports Fútbol Club fuera brutal, nadie jugaría a los demás juegos de fútbol. También hay que ver lo que pasará con UFL y lo que pasará con el juego que haga la FIFA. Así que, amigos, suscríbete al canal, realmente darle más información. Seguimos informando de todo lo que salga de EA Sports Fútbol Club 24. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.